Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, quien les habla el ingeniero Edison Viveros. El día de hoy vamos a mirar cómo mandar a diseñar un circuito impreso, o sea ya la tarjeta como tal, y pedir los componentes que necesitemos a través de la tienda EasyEda. Aprovechando este caso, tengo una petición de varios usuarios hace bastante tiempo y ha sido bastante raro. Reiterativa esa solicitud, de que les comparta un plano que sirva para programar microcontroladores PIK. En este caso les voy a compartir un plano que existe en internet, es de digamos uso general de compartido. Hay dos planos en internet para hacer esto, es el PIKI Cloud 2, que es hecho por Suki, por el usuario Suki, o Alejandro Casanova, y por el usuario Palma. Estos dos programadores, básicamente el uno es como copia del otro. Suki es el creador y Palma hizo unas pequeñas modificaciones, al igual que cualquier usuario puede hacer este tipo de modificaciones. En mi caso aquí les estoy indicando el plano que Suki nos da. Este es un plano que permite la programación de PIK y de S-PIK. Este plano también usted lo puede encontrar en internet, encuentra ya el PCB, mas no encuentra el archivo de Eagle como tal para poderse modificar. Para este ejemplo yo estoy diseñando mi propio impreso con el plano de Suki. Yo ya lo tengo montado y funciona excelente, muy bien. También, reitero, funciona para la gama de los 12F, 16F, 18F y de S-PIK, el de Suki. Y el de Palma solamente funciona para otro tipo de microcontroladores, mas no para la gama de los de S-PIK. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar este, cerremos este, y les voy a indicar el de Palma. El de Palma, cerremos acá, yo hice una pequeña modificación, simplemente le di, le cambié el nombre. Esa es la única modificación que yo hice. Entonces aquí dice claramente PIK y dos clon Editronics, pero reitero, el autor original es Palma, él fue el que hizo esto, y en internet encontramos lo que es el plano ya hecho para que usted lo pueda modificar, imprimir, hacer lo que usted quiera con este plano. Entonces lo que voy a hacer yo es subirlo a EasyEDA, solicitar unas tarjetas, y mirar cómo sale el impreso. Realmente muchas personas no quieren colocarse a planchar la tarjeta, hacer todo el proceso de diseño de circuito impreso, porque supuestamente es complicado, o en su país es muy costoso. Hay una página, como ya lo estoy mencionando, que se llama EasyEDA, que nos permite hacer este tipo, ya sea el archivo o importar los archivos. Yo ya hice un video tutorial hace algún tiempo, de cómo hacer circuitos impresos y esquemáticos con EasyEDA. En la descripción de este video encontrarán el video de cómo se hace un circuito muy sencillo, muy básico. En este caso, como ya lo observaron, es un plano un poquito más grande. Lo que debemos hacer es suscribirnos, crear un nuevo proyecto, luego vamos, aquí le decimos New Project, y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, Programador PickClone 2. Y aquí le voy a colocar este Programador, es el Pickit2Clone, autor, Padre. Y lo haré de carácter público. Al hacerlo de carácter público significa que usted puede ingresar a EasyEDA, lo puede descargar, lo puede modificar, o puede mandar a esta empresa a hacer este impreso. Entonces le damos OK. Lo que haré ahora es llamar el archivo Eagle, como ya lo hicimos en otro video, pero en este video lo que haremos es mandar a hacer el impreso a esta empresa. Es muy económico realmente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer básicamente es le damos aquí, File, Importar, le damos Eagle, seleccionar el archivo, y aquí aparece PickitClone Editronics. Voy a importar los dos archivos, tanto el Eagle en esquemático como el PCB, o BRD. Entonces le damos clic en Importar. Entonces este archivo estará disponible para cualquier persona que lo quiera modificar, o mandar a hacer sus propias tarjetas. Entonces lo puede modificar y luego lo manda a comprar los componentes, o simplemente los impresos como usted quiera. Como se pueden dar cuenta, aquí está el archivo igualito al que yo tengo en Eagle. Es el mismo, no ha cambiado nada porque este software me permite hacer esto, importar este tipo de archivos. Luego vamos a importar lo que es el BRD, el impreso. Porque si yo le digo de aquí pasar a BRD, pues obviamente me creará otro archivo que no está ruteado. En este caso pues yo no quiero perder tiempo haciendo esto. Quiero aprovechar lo que ya hay en la red y simplemente hacer nuestro propio impreso. Entonces le damos a Importar. Yo he ensayado los dos programadores y funcionan muy bien. En lo que aparece en mis videos es el programador de Zuki, pero no con DCPIC, sino con PIC normales. Entonces ya exporté el SCH. Ahora vamos a importar el BRD. Vamos a clicar en Importar. Recuerde que este solamente reconoce archivos de versiones superiores a la Eagle 6, superiores a ella. Inferiores no reconoce. Entonces aquí le damos... Vamos a darle otro poquito más amplio para que usted lo pueda ver. Aquí está el archivo, las pistas igual como estaban en Eagle. Y ahora lo que yo haré es... Primero vamos a guardar. Entonces vamos y le damos a Guardar. Y aquí me dice que se guardará en el proyecto programador PIC2. PIC2. Se llamará PIC2. Clon Editronics. Descripción. Este es un programador de PIC de la gama 12F, 16F, 18F. Reitero, no programa de ese PIC. Le damos OK. Y listo. En la parte superior ya aparece el programador, el BRD. Entonces vamos aquí en el esquemático y hacemos lo mismo. Save. Y lo mismo. Esquema programador de PIC. Es el que comúnmente encuentran en la mayoría de tiendas, que son muy comerciales. Hay otro programador que es el K150, que es algo muy parecido. Listo. Con esto ya tenemos nuestras dos tarjetas completamente creadas y compartidas en la red. Entonces ya puede descargarlo usted perfectamente y lo puede editar o lo puede imprimir. Ahora lo que haremos es aquí en la parte izquierda. Dice LCSC. Recordemos que este programa ICIEDA es un programa que permite hacer esquemáticos en internet. O sea, online. Hacer los impresos, imprimerlo en PDF, exportarlo, guardarlo en nuestro computador. Dejarlo simplemente en la nube. De forma privada o de forma pública. Pero esta empresa ya se ha aliado con otra empresa que nos permite comprar los componentes. Entonces le damos LCSC. Le damos OK. Y aquí podemos comprar nuestros componentes. Aquí hay cantidad de suministros para nosotros adquirir. Aquí están los cristales, algunos microcontroladores. Ah, claro, no están todos los microcontroladores. Pero pues básicamente podemos comprar la gran mayoría. Mira, aquí están las categorías. Amplificadores, condensadores, conectores, cristales, diodos, driver, sistemas embebidos, fusibles, inductores, etc. Entonces aquí podemos hacer la solicitud, por ejemplo, de un cristal. Entonces vamos, cristales. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de cristales. Para ello es recomendable tener a mano lo que son los esquemáticos o las hojas de datos que nos van a permitir determinar el tamaño de nuestros cristales para que nosotros podamos adquirir el cristal. Por ejemplo, aquí miramos este cristal. Este cristal lo podemos mirar que es de dos pines. Y aquí dice que el paquete es un HC49S, que es el paquete muy parecido y muy similar al que nosotros tenemos en la versión de Eagle. Entonces podemos solicitar este componente. Como la empresa es la misma, entonces aquí dice que hay cinco en stock. Entonces yo puedo comprarlos. Las voy sumando poco a poco. O digamos, yo quiero comprar otros componentes, otro tipo de cristal. Entonces vamos buscando los cristales. Aquí están de forma general la mayoría que encontramos. Por ejemplo, aquí podemos observar. Este es el cristal típico que uno tiene. También lo puedo solicitar. Obviamente hay que mirar el valor del cristal. No puedo ir comprando por comprar. Tengo que mirar si es el cristal que yo necesito. Lo que en este caso debe ser de 20 MHz. En este caso, acá abajo hay uno que dice 20 MHz. Pero no cumple las condiciones de mi diseño. Es uno superficial. Entonces debemos buscar uno. Como el que está aquí. Así que ese prácticamente es de 20 MHz. Entonces le damos Puy. Bueno, de esta manera usted puede solicitar todos los componentes que usted necesite o que usted quiera. Luego vamos al carrito. En el carro de compras. Y aquí están los dos cristales que yo seleccioné. El de 8 y el de 20. Digamos que este no quiero. Entonces simplemente lo elimino. Le digo confirmar. Y en este momento solamente voy gastando 0.31 dólares. Que es algo muy, muy económico. Volvemos a nuestro archivo. Y digamos ahora yo quiero mandar a ver cuánto costaría hacer esta tarjeta. Lo ideal es mandar a hacer unas 5 o 10 tarjetas. Porque entre ese rango el valor casi es lo mismo. Entonces vamos a la parte superior. Vamos a Miscellaneous. Luego damos Fabricación Output. Recordemos que este programa ICEDA constantemente está cambiando. Muchas veces los íconos cambian de posición. Si vemos el video anterior versus este. La forma donde están los componentes ha cambiado un poco. Pero sigue siendo el programa estructuralmente el mismo. Se abrirá otra página. Donde nos va a permitir cotizar el valor de nuestro PCB. Entonces hasta el momento me dice que los layers son 6 capas. Es una capa simplemente. Y miren. Solamente vale 2 dólares. ¿Cuántas piezas tengo? 5. Si le damos hasta 10. El valor sigue siendo los mismos 2 dólares. Ya que recordemos que por lo común esto se va en lote. Y por eso el precio fluctúa. Y es lo mismo tener un PCB al tener 10. Veamos por ejemplo con lo que vale 15. Con 15 ya sube a 14 dólares. Entonces lo vamos a dejar por ejemplo en 10 piezas. 10 PCB es de lo mismo. Estos son los centímetros que tiene. En este caso tiene 75 milímetros por 75. O sea 7.5 por 7.5 que es algo muy pequeño. PCB es de un tamaño de 1.6 milímetros de grosor. De color verde. Usted verá así la toma de color rojo, amarillo, azul. Eso ya es gusto de cada cual. En la parte de los demás ítems. Los dejamos tal cual los tenemos. Y no cambiamos en nada. Luego vamos. Y aquí le damos panel B y sieda. Es en el caso que quisiéramos tener así. Que nos lo entreguen para nosotros recortarlo. En este caso no lo voy a colocar. Y aquí le colocamos. Por ejemplo. Bajamos un poco más. Hasta aquí. Y aquí le damos guardar en el carrito. Recordemos que debemos estar inscritos. De lo contrario. No podemos tener estas cualidades. Para poder pasar de una página a la otra. Obviamente tiene que tener. Recuerde que tiene que tener todos los datos. Completamente llenos en esta tabla. Para que su producto llegue. Al igual que los componentes electrónicos. Que estábamos solicitando. Tienen que estar en el mismo listado. Así usted puede pagar perfectamente. Al final usted puede pagar ya sea con Paypal. O puede pagar con tarjeta de crédito. Puede hacer el envío por DHL. O por mensajería normal. Como se puede dar cuenta. Es una forma muy fácil. Muy sencilla. Ya sea que usted diseñe todo el PCB aquí. En EasyEDA. Como lo hicimos en el video anterior. O ya sea que usted lo importe. Y de aquí le diga a la empresa. Mire yo quiero que usted me haga estos prototipos. Ellos se lo harán. Por último cabe recalcar. Que antes de que hubiera dado aquí. Yo le podía dar. Descargar el código Gerber. El código Gerber es el código que me permite a mí. Mandar a rutear en otra parte. No necesariamente tiene que ser aquí. Lo digo porque los precios. Mire pues 2 dólares. O sea es algo muy poquito. Dependiendo de su país. Por 10 tarjetas. Y que ya se lo entreguen obviamente con la tinta. Con todo lo que usted necesita. Aquí también hay una opción. En la opción anterior. Vamos a ver si puedo regresar. Sí. Aquí hay una opción. Que me permite. Colocar si el filamento. Si el recubrimiento. Perdón. Es de aquí. Por ejemplo aquí podemos colocar. En protección. Ya sea en cobre o en oro. Y aquí obviamente es el típico material. Que es FR4. Que es el estándar que se trabaja. Que es el modelo para cualquier tarjeta electrónica. Que usted necesite hacer. Como pueden ustedes observar. Es una forma muy sencilla. Muy básica. De poder diseñar nuestros circuitos impresos. Y mandarlos a hacer. Y que nos lleguen a nuestro hogar. No te olvides de suscribirte a mi canal. Seguirme a través de mi segundo canal. Technology Drone. Donde estaré publicando. Videos de drones. Acerca de todos los componentes electrónicos. Desde la visión de un electrónico. Suscríbete también a mis redes sociales. No te olvides. Este ha sido tu canal. Editronics. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.